Con la llegada de la temporada decembrina y las vacaciones, los centros ecoturísticos de Calpulalpa se preparan para recibir a un gran número de visitantes. Los prestadores de servicios turísticos esperan un aumento de hasta el 50% de afluencia de las familias provenientes tanto del Estado como de entidades vecinas, quienes buscan disfrutar de experiencias únicas en medio de la naturaleza. Ahorita pues tenemos disponibilidad de cuatro cabañas y justo en ese momento estamos remodelando el lugar para tener opción de más hospedajes. Esperemos que para mediados de diciembre ya puedan ocupar las nuevas cabañas. A pesar de que los centros ecoturísticos del poniente del Estado aún no registran ocupaciones, sus administradores mantienen altas expectativas y realizan los últimos ajustes para brindar una experiencia inolvidable a los visitantes. Claro que sí, nos estamos preparando, estamos haciendo mucha limpieza, estamos manteniendo bien las cabañas para que la gente venga a disfrutar. No sé, más o menos como un 50%. Sí, la verdad es que el año pasado hubo mucha gente, pero este año esperamos más. Los centros ecoturísticos del poniente del Estado ofrecen una amplia gama de actividades para disfrutar en familia, desde fogatas y observaciones de estrellas hasta acampadas y cenas navideñas. Incluso se pueden visitar un ajolotario. Los encargados de estos espacios invitan a la población a conocerlos, pues su objetivo principal es fomentar la conservación y preservación de los espacios locales a través de la convivencia respetuosa con la naturaleza. Además, estas iniciativas generan empleos temporales en la región. Para Coralcid Noticias, Victoria Flores.